Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai Hola, hola que tal a todos Buenas tardes Hermoso día hoy, 21 de octubre Chicas, programa número 8 Vamos avanzando, eh La verdad, Carmencita, número 8 hoy es el número de... Es el número de la fuerza De la fuerza, la plata, el poder Sí, el liderazgo, o sea, es un número muy fuerte Qué lindo, bueno, qué bueno, qué bueno Anita, Anita, tu nombre completo Bueno, Ana María Echevarrieta Muy bien, ¿locutora? Sí, así es Para hacerlo diferente Claro, y después tenemos, tengo a mi lado también a Carmen Serra También podóloga, reikista Y como siempre le digo a las dos Gracias por estar Gracias por estar con nosotros Y compartir el aire junto con toda la audiencia Ya sea profesional y no profesional Que nos siguen jueves a jueves A las 14 horas Así que, qué bueno Qué lindo Que puedan estar todos los colegas presentes Acompañando Y también sugiero Que debajo de... Cuando están conectados en YouTube Hay una teclita roja que dice Suscríbase Entonces, con eso Suscríbanse Así directamente pasan a la plataforma de Optium Eso... Después cualquier cosa consultan Con los teléfonos que vos ya vas a pasar Pero antes ¿Qué nos auspicia este programa? Pero por supuesto que auspicia este programa Optium Este programa, la vida en cada paso Optium Rivadavia 6176 Y el WhatsApp 113679-5226 Buenísimo Ese teléfono, repetilo Ahí es cualquier duda Como yo estaba diciendo Si quieren tener una conexión directa con nuestra plataforma Consultan a María José o Andrea Silva Y ellos, pero tranquilamente van a explicar Cómo es el proceso Repito entonces 1136-79-5226 Bien También quiero agradecer Ya de entrada A la empresa mundial Que nos ayuda permanentemente Y estamos con el alicate Que siempre ofrecemos Y mostramos A toda nuestra audiencia Porque nuestra audiencia También es No solamente radio Sino también imagen Así que aquellos que ven la imagen Pueden ver el alicate tipo recto Para uñas encarnadas Las famosas sónicocriptosis El modelo 776 Modificado Bueno En esto Agradezco a la empresa mundial Que siempre está colaborando Con nosotros A ver Quiero hacer un poco más De publicidad Existe una línea de productos Creada por Optium Que es la línea de productos Mirabai Son productos Dermocosméticos Estos productos Dermocosméticos No necesitan de receta Porque la verdad que no Pero si Son de venta libre Sin receta Pero no la venta Se puede realizar No es necesario La venta en farmacia Digamos que esa es la ventaja De un producto Dermocosmético Resolución 155 Y me gustaría Hacer hincapié hoy Que no tengo acá la crema A ver Tenemos aquí La crema Proteder Plus Novo La crema Proteder Plus Novo Me gustaría Que Anita Hagas mención de ella Si, como no Vamos entonces A Proteder Plus Novo Es una crema Protectora Secante Y regeneradora De la piel Ideal para Exudados Descamaciones Escoriaciones Pie de atleta Roces Y fisuras Reduce El enrojecimiento Alivia la picazón Eliminando El purito El prurito Forma Una película Invisible Que actúa Como la segunda piel Sobre la epidermis Línea Mirabay La presentación Es de 60 gramos Bien Es Un cremón Realmente Nosotros le decimos En los podólogos Es una crema Mágica Porque sirve Para todo tipo De escoriación Para cualquier tipo De herida Entre dedos Cuando hay por ejemplo Intertrigos Problemas De micosis Interdigitales Anda muy bien Y bueno Acabas de hablar vos De mencionar Sus virtudes Y sus ventajas Las ventajas En realidad Bueno También quiero Acá Me pasa Daniel Orlando Nuestro productor Que está conectado Con los chicos De la pecera Que son los técnicos Que dirigen el programa Que no se ven los comentarios Pero hay mucha gente conectada No puedo leer los comentarios Porque tenemos un problema Con la compu Este Acá No me aparecen los comentarios Ni me aparecen Los que están Justamente En el día de hoy Siguiendonos Les pido disculpas ¿No? Porque No se excede a nosotros Este problema Bueno Siguiendo con Con nuestra Ah Prometo que la semana que viene Este problema No va a estar Porque yo quiero saber Quienes están conectados Y aparte Porque Necesitamos Que estén conectados Porque Después de este programa Hoy lo hubiera hecho Vamos a hacer un sorteo Con todos los que están presentes Por ejemplo De la entrada Del podo clínica Por ejemplo El masterclass Alguna charla Bueno Siempre va a haber Alguna ventaja económica Para aquellos que están conectados Hacemos un sorteo En el programa Y ya En el mismo día Nosotros ya Decimos Quienes están Favorecidos Con alguna ventaja Que Optium Pueda ofrecer Bien Ahora Continuando con la línea Digamos Argumental Del programa Porque Nosotros hacemos La presentación Después los productos Y esto Y esto Y esto Y lo otro Y ahora Que sigue Y hablar de un tema Patológico Propiamente De la podología Y La vez pasada Había quedado Inconcluso Un tema Muy importante Porque había un colega Que me había preguntado Carlos Que relación Tiene Los problemas Justamente De las uñas gruesas Amarillas Con Con algún problema Interno De nuestro cuerpo Y yo había dicho Que una de las probabilidades Por ejemplo Podía ser Cuando hay un problema De tiroides La glándula tiroides Está ubicada En el cuello Tiene la forma De mariposa Abierta Debajo En el cuello Bien En la base Del cuello Entonces La tiroides Cumple una función Importantísima En el metabolismo General Del organismo Y antes De seguir Quiero decir Que es el metabolismo Porque si no Lo entendemos Metabolismo Son todas las funciones Y acciones Que se generan En cada una De nuestras células Para el solo Con el solo hecho De transformar Un combustible En energía Y después En movimiento Eso es El metabolismo El metabolismo Son todas las funciones Se llaman Físicas Físicas O mecánicas Que se desarrollan Dentro de una célula Para transformar Los alimentos En un combustible Y ese combustible En energía Al fin Porque sin energía No hay movimiento Justamente Nosotros somos seres Animados Y para eso Necesitamos Consumir Esto Me hace acordar Alguien que decía Que él había Creado El movimiento Continuo El movimiento Continuo No existe ¿Por qué? Porque para un movimiento Continuo Necesitas Una energía Continua Y entonces Está esa discusión Permanente De cómo Bueno Por eso Cuando se habla De Dios Que Dios Es el creador Los griegos Crearon El motor Inmóvil O sea Como que hay un motor Que impulsa Y a partir de ese impulso La vida Pero tampoco Vamos a entrar en la filosofía Estoy diciendo Que el metabolismo Al final Es la suma De diferentes acciones Para transformar Para transformar Lo que ingerimos En un combustible Y ese combustible A la vez En una energía Y esa energía En el movimiento En todo lo que Justamente Pasa en nuestro cuerpo La temperatura De nuestro organismo Bien Y esto ¿Quién lo regula? Aunque les parezca Mentiras Lo regula Tiroides A través de una hormona Que es la T4 Y luego la T3 Si estas hormonas No están presentes Tenemos una Difunción Metabólica Difunción Metabólica Por eso En un paciente diabético Que nosotros hablábamos La vez pasada El paciente diabético Tiene que tener Tiroides En buen De la mejor manera ¿Por qué? Porque El exceso De carbohidrato Y de insulina En un cuerpo diabético Termina afectando A las hormonas Que produce Tiroides O sea Hay una desestabilización Generada por un exceso De entonces De insulina Y de carbohidratos Por eso Yo decía Que La diabetes Es una enfermedad Tipo 2 ¿No? La tipo 2 Es dietético Nutricional Si nosotros Manejamos bien La dieta Y con que nos nutrimos Y que los carbohidratos Estén bien regulados Y no haya Y no pegue picos De Justamente De glucemia Alta Porque cuando hay Mucha glucemia O sea Digamos Te tomas Una gaseosa Mucho azúcar Pega O sea Tiene un pico Muy alto De glucosa Ese pico alto De glucosa Genera un pico alto De insulina Y entonces La insulina En exceso Con el carbohidrato En exceso Que es la glucosa Lo que me va a generar Es una disfunción A nivel hormonal Justamente Contra las Tiroides Que son La T4 Y la T3 ¿Qué regula T3? La T3 Regula El oxígeno Para la combustión De cada célula ¿La combustión? ¿Qué es combustión? Estoy diciendo que Si metabolismo Son las funciones Que se cumplen Dentro de la célula Y para transformar Tal o cual cosa Y genera El movimiento El oxígeno Es el que regula Justamente Esto O sea Es como vieron La hornalla De la cocina Vos vas a hacer un guiso Y necesitas El gas El gas Lo encendes Que es el Digamos Vamos a suponer Que es la glucosa La glucosa Se activa ¿Se activa con quién? Con el oxígeno Si no hay oxígeno No hay llama Y si hay poco oxígeno La llama está amarilla Y entonces Quiere decir Que yo puedo Tener falta De oxígeno En la célula No puedo lograr Una buena combustión Interna Por falta de él Entonces Ahí es cuando Una célula Se siente fría Por eso El paciente Disminuido Con su hormona T3 Digamos En estado Hipotiroideo Tiene frío En las manos Y en los pies Porque tiene El metabolismo Que se llama Lento Vieron que se dice Tengo metabolismo Lento Si el metabolismo Lento Es un problema Justamente Con la tiroides Que es la que regula Nuevamente repito El oxígeno Para la combustión Externa En cada célula Para generar Lo que ella Tiene que cumplir O sea Las células De corazón Cumplirán Una función Las células Del hígado Otra Pero todas En su conjunto Forman un tejido Ese tejido Forma el órgano Y cada órgano Con su función Pero todas Tienen algo en común Necesitan Del oxígeno Del agua Del carbohidrato De la proteína Necesita justamente Todo este elemento Y las vitaminas Y los minerales Para cumplir La función Que corresponde Por eso La dieta Y la nutrición Van de la mano En el buen sentido Que tiene que haber Un equilibrio Entonces Cuando se rompe Este equilibrio Porque nos está Faltando La T3 Que es La que regula El oxígeno Ahí estamos En un Metabolismo Lento Y a esto Se suma La diabetes Se suma Un montón Y la verdad Acá se generan Distintos problemas En la piel Si quedate En la piel Si te cae El cabello No tenés Ganas de nada Estás depresivo No tenés Apetito sexual Y las células Que de alguna manera Terminan fabricando A la uña Por decir Ahora Y también Las uñas Se ven Debilitadas Y resquebrajadas Porque no hay Un buen metabolismo A nivel celular De las células Matriciales Por ejemplo Para hacer un correlato Para hacer Por qué En un paciente Hipotiroideo Tenemos las uñas Resquebrajadas Entonces Vos te la podés Pasar Todo el tiempo Queriendo resolver Una uña Que está resquebrajada Creyendo que es Una micosis Y realmente Lo que es Es un estado De hipotiroidismo Uñas gruesas Y amarillas O antiestéticas En el caso De uñas Resquebrajadas Con líneas Longitudinales Que la uña No está En su forma Natural Pensemos también Que puede haber Una difunción tiroidea No sé Qué opinas Carmen Totalmente de acuerdo Y sabés que Carlos Nosotros como podólogos Podemos ayudar mucho Al paciente Que desconoce Que la uña Está presentando Un diagnóstico Si nosotros Aprendemos Vamos a poder De pronto Asesorar Para que concurra Para tratarse Por supuesto Claro Porque hay signos Signos A ver En semiología Arte De diagnosticar A través de signos Y síntomas Semiología podológica ¿No? Sí, sí O sea Es lo que vemos Signos Es lo que vemos Y lo que refiere El paciente La combinación De las dos Va a determinar Un síndrome El síndrome De Pero no estamos Especializados O capacitados Para determinadas Enfermedades Yo te puedo dar El síndrome De la uña Encriptada De uña encarnada Porque es muy evidente Porque tiene signos Patognomónicos Casi exclusivos Porque tiene inflamación Rubor Color Todo lo que Invalidación Del paciente Pero hay enfermedades Que vos podés Decir Mira Tendrías que ir A un endocrinólogo Porque no sé Pero podría ser Que haya una disfunción Tiroidea Por ejemplo Eso es la importancia De los cursos Muy bien Porque la gente Nosotros Los podólogos Podocosmiatras O pedicuros Vamos aprendiendo A cómo comunicar Sin alarmar Pero decir Mira Esta uña necesita Nosotros tratamos La parte de la uña Pero cuando hay Una parte ya Tan profunda Como la tiroides Ya tiene que concurrir Y a veces No sabe la persona Claro Es tal cual Carmen O sea Hay distintas Patologías Que nosotros podemos Aprendiendo Los signos De lo que se ve Por ejemplo Vos podés ver Una uña gruesa Y amarilla Es antiestética Podés decir Que es una uña Que tiene un correlato Directo Con una micosis Puede ser Una tiña O una cándida Nosotros podemos Llegar a identificar Una candidiasis De una Onicosis Tiña Entonces Sabemos que La cándida En realidad ¿Cómo se alimenta La cándida? Se alimenta De glucosa Se alimenta De jugos Pero la La tiña No La tiña Se alimenta De queratina Es increíble O sea Agarra la queratina La disuelve Y se la absorbe La fagocita En cambio El hongo Candida No es así Por eso Las uñas Candidiasicas Normalmente Están despegadas Y son muy húmedas Pero la uña Contiña Que es el Dermatofito Con mi mente Denominado Dermatofito Este Dermatofito Realmente Es distinto Él se come La uña Y se come La piel Del lecho Y él necesita Fagocitar Y se fagocita La queratina O sea La proteína Justamente De la piel Él le encanta Por eso Tenés la tiña Corporis La tiña Del cuerpo La tiña Capitis La tiña Bueno Está en todos lados ¿No? Pero Es que come Piel En cambio El hongo Candida No Por eso El hongo Candida Está en la vagina Está en la boca Donde hay humedad Puede estar En tus intestinos Y son bastante Difíciles A veces De combatir Sí señora ¿Por qué? Porque si comes Demasiados carbohidratos Se alimenta Podemos tener Una candidiasis Interna Y te digo Que Hoy no Vamos a hablar De todos los efectos De la candidiasis Interna Que puede surgir En nuestro cuerpo Por eso No comamos Tantos carbohidratos Porque si vos Te la pasás Comiendo pan Facturas Arroz Y tomando gaseosas Créeme que Estás candidiasico Y si estás candidiasico Tenés picores En todo el cuerpo Tenés estados De irritabilidad Bueno Hay un montón De factores Incluso Y cambia el carácter Porque la persona Está molesta Como Muchos No se dan cuenta Inclusive Los chicos En la temprana edad Que comen mucho Carbohidrato Mucha papa Mucha batata Mucha gaseosa Este Cuidado Mamás Porque podés Tener al niño Con una candidiasis Corpórea Total Y está en toda La sangre Del niño O sea Y está En el chico Más que nada Está en El tóxico El tóxico De la cándida O sea Los desechos Del hongo Andan por torrente Sanguíneo Y eso es lo que Genera inclusive Picor en el cuerpo Y el chico Es y grita Es irritable No lo soporta A nadie Y está gordito Yo diría Que hagas analizar A ver si está Pasado de insulina Porque si está Pasado de insulina ¿Por qué? Porque come mucho Carbohidrato Y entonces El cuerpo está Insulinizado Y si hay insulina Puede haber hasta Tumores O el tema Es muy largo Me gustaría Hablarlo ya Con Me parece que La próxima vez No vamos a hablar El tema de las cándidas Directamente Cándidas Háganme acordar No hay tanta Información Y entonces Es muy importante Que para nuestros Colegas Puedan recibir Esa información Muy bien Muy bien Bueno estoy contento La verdad No tan contento Porque estoy como ciego De no poder ver Los comentarios Y encima Hay mucha gente Daniel Allá Mucha gente conectada Claro Porque tenemos Una manera de ver Vemos de allá Pero de acá no Sí A ver ¿Qué me puede decir Daniel? Hay 125 personas Bien Acá me están diciendo Que hay mucha gente Conectada Muchísima gente Pero nosotros No lo podemos visualizar Ni por la pantalla Ni por el celular Yo pido disculpas Ah mira Acá aparecieron Bien ¿Qué me pasó? Bueno Acá aparecieron Marcela Ventos Bianca Barreto Liliana Rodríguez Juana Moreda Elizabeth Nievas Marce Marce Qué tema importante Cómo influye la tiroides Cómo la tiroides Influye en todo En el paciente diabético Muchísimo también Muy buena información Ese Fernández Dice Qué importante es todo esto De Martín Coronado Me están mandando saludos Marce Alba Rojas Te traigo a mi gabinete Para charla Siempre un placer O sea Te traigo a mi gabinete Para charla Siempre un placer Rosa Sánchez Qué buen tema Ana Angélica Casco Virginia Burgos Gran maestro Pero bueno Gracias chicas Por los mensajes Y porque realmente Nos hace seguir Adelante Y con ganas Pero Hablábamos recién De las candidiasis Cuánto hay que aprender Del tema de los hongos Y de lo que pasa Dentro de nuestro cuerpo Cuando comemos En demasía Carbohidratos Es un tema Para la próxima Va a dar Da mucho que hablar Este Bueno A ver A ver Anita Me gustaría que Promociones El Masterclass Por ejemplo Ah buenísimo A ver Masterclass 13 de noviembre 16 horas en vivo En el mes de la diabetes Crear conciencia Optium Ofrece una charla De patologías Poco comunes Y habituales Que se presentan En nuestro consultorio El podólogo El podólogo Carlos Alberto Vanegas Presenta Diabetes Queratodermia Ictiosis vulgar Pitiriasis rubra Tilomas y elomas Onicomicosis Onicocriptosis Para informes Para informes Y consultas Por whatsapp Pueden hacerlo Al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Buenísimo No se la pierdan No se la pierdan Acá me está mandando Un saludo Elena Regalado Colegas Elena Regalado Es de Perú Es la directora De una escuela De hipodología Denominada Jevial Yo había visitado Todos los años He estado por allá Durante 10 años Creo Bueno ahora Por el tema del COVID Eso se paró Y éxitos Carlitos Ella me llama Carlitos Por supuesto Elena te mando Un abrazo enorme Un abrazote gigante A Jessica Y a Aldo Palomino También Que los quiero mucho Y los recuerdo Y los tengo en mi corazón Siempre Abrazote enorme Analia Escalante María Bueno Marcela Rossini Olga Manganelli Siempre está Olga Manganelli Presente Quiero dar una noticia Ayer falleció Perdón No Una noticia Falleció El doctor Miguel Ángel Alevato Un capo En dermatología A mí me dio clases De dermatología En la época Te estoy hablando Año 1988 Fue profesor En el área De podología De la UBA Profesor Estaba en la cátedra De dermatología Estuvo dando clases Estuvo dando clases En la asociación argentina De podólogos Y yo lo conocí a él Teníamos una relación Muy cercana En una época Porque él había creado Una línea de productos Que se llamaba Pre-POD Que quería decir Prevención podológica Él había apuntado Mucho al podólogo Y había creado Esa línea de productos Dermocosméticos Pre-POD Yo llegué a hacer Alguna publicidad Publicidad No Haber trabajado Con esa línea De productos Después también En aquel momento Te estoy hablando Año 88 89 90 Hacíamos el Cider-POC El Cider-POC Era un ciclo De charlas podológicas También lo hacíamos En la UBA En distintos lugares Así que Yo Siento mucho Lo de Miguel Ángel Alevato Y un saludo A toda la familia Y bueno Lamento mucho Su pérdida Y La verdad Un saludo Allá arriba Miguel Te queremos mucho Y dejaste marca En donde estuviste Gracias Alevato Bien Tenía que decir Estamos cerrando Uy Como se me fue la mañana La mañana no La media hora La media hora Bien Nos vamos Nos vamos Volvemos en 5 minutos 5 minutos Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 Ssssalud.gov.ar RNMP 1336 La clínica del sol inauguró el centro integral de la mujer para que puedas hacerte tus controles en un solo lugar Encontrá todas las especialidades de ginecología y excelentes médicos a cargo de los estudios de diagnóstico. Realizá todos tus estudios, radiología, ecografía mamaria, ginecología y mamografía y accede a tu historia clínica electrónica para ver los resultados. Podés recibir también atención personalizada sobre turnos, estudios y resultados. Para pedir turnos por WhatsApp 1144932017 O llamando al 0800-666-6587 Vení tranquila, vení segura Que tomamos las medidas necesarias para brindarte la mejor atención. Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Umfis vamos a cuidarte En Umfis venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia Estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Cristian Gribaudo Candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos que creemos en otro país Y que tengamos como meta Trabajar todos los días para que ese país Que le dejamos a nuestros hijos sea mucho mejor que este Porque la única vida que tenemos para vivir es esta Esa es la única vida que tenemos Y no la podemos desperdiciar No la podemos desperdiciar Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas conquistamos la legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo y el ajuste Con la fuerza de la marea verde Vamos por todos nuestros reclamos En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina Del Plas Jordano Y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrieta Llegamos de nuevo La verdad La verdad Estoy feliz Porque ahora si los puedo ver Veo a todos conectados Agustina Aguilera Elena Regalado nuevamente Me dice Gracias Por tus saludos Elenita Regalado Como Como no te voy a querer Si la verdad Conozco tu casa Me han llevado a pasear Conozco todo Perú La verdad Estoy tan agradecido con ustedes No me olvido nunca El COVID No se paró Digamos Marcela Nancy Blanca Alejandra Bueno Laura Novelli Luli Cabrera Hilda Pichiril Y otra vez La Tana apareció La Tana apareció Nuestra fan Bueno Mirta Pereira Y así siguen Estábamos diciendo A ver Yo había hablado De hacer Un sorteo Pero antes Quiero que vos me cuentes Podoclínica ¿Cómo no? Podoclínica Estamos hablando De esto tan hermoso Que se va a realizar En el año 22 El 4 de diciembre Sí, tal cual Del 2022 En el Teatro Astral De Buenos Aires Podoclínica 2022 O 2022 El Renacimiento ¿Por qué el Renacimiento? Después te lo contesto Pues bueno Optium Presentará Las grandes novedades Para el surgimiento De una podología Más conservadora Y ultramoderna A la brevedad Daremos mayor información 4 de diciembre Del 2022 Podoclínica 2022 El Renacimiento Bien Ahora te contesto Sí, como no Gracias Buena 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 pregunta Estás haciendo Quiero aclarar Como tuvimos este problema Con Digamos que no podía ver los nombres Dejamos para la semana que viene Dejamos para la semana que viene El sorteo La idea La idea Mía era hoy Sortear una entrada Al Podoclínica Que va a tener un valor A dinero de hoy Casi 5.000 pesos A dinero de hoy Pero vamos a hacer promociones En realidad Colegas Quiero decir Que estamos pensando Siempre En que aquellos Que están presentes Los que están presentes En el foro Tengan la posibilidad De justamente Tener Alguna posibilidad En algún tipo De sorteo Que nosotros Desarrollemos En el programa Esto ya lo dejamos Para la semana que viene Pido disculpas Pero va a ser así Por ahora Y vos me estabas preguntando Primero Podoclínica Es un evento Donde ha sido un compilado De todos los desarrollos Que hemos hecho Durante el año O durante los años Que no estuvimos presentes Y tenemos muchas novedades Ya contabilicé 5 Que tiene que ver Con la ortonixia Tiene que ver Con la higiene Del pie En la antisepsia Está relacionado Con justamente Trabajo de torno El trabajo de torno Para no generar Justamente El efecto pulverulento Después tiene La otra función Que es Un equipo Para el tratamiento De las onicomicosis O sea Estamos ya ahí Encuadrados En eso Las onicomicosis En la higiene En lo que tiene que ver Con la asepsia En general En lo que tiene que ver Con el torno Y la utilización En uñas gruesas Y amarillas Y después También Algo tiene Algo muy importante Que se relaciona Con la modificación De la curvatura De las uñas Esto ya es seguro Que se presenta Y cuando me hablas De renacimiento Nosotros ya estamos Pensando en el Video presentación El video presentación Van a ser Esos 10 primeros minutos Imagínense Una sala Como es El teatro Astavel Con La pantalla Esa gigante Total En lo que es La boca Del escenario Con el sonido Que ahí se expresa De una manera Acústica Impresionante ¿Cómo nos vamos A perder La presentación Muy elaborada Con una música También muy elaborada De ese día Que nos merecemos? El renacimiento Es Después del COVID Después de todo Lo que hemos sufrido En casa Después de los niños Que tenían que estar guardados Después que no había Presencialidad Después que sí Que no Bueno Las idas y venidas De una lógica pandemia Unos países decían Una cosa Otros países decían Otra Esta vacuna sirve Esta no Bueno Hemos pasado momentos Todos Pero no En Argentina En el mundo Realmente Y no pasa por En Alemania Pasar En Italia En todos lados Y nosotros Decidimos Hacer una Un podo clínica Que lo denominamos Renacimiento ¿Por qué renacimiento? Ustedes saben Que la edad media Aproximadamente En la historia De la humanidad Es casi de mil años Mil años Del 390 y pico Al 1492 1490 y pico Cuando Colón Este Y a partir de Colón Y a partir de la fiebre negra Que hubo una pandemia Muy importante También Un poco antes De Colón ¿No? En el año 1300 y pico Pero digamos Que de ahí Se va saliendo Y viene El famoso Renacimiento Es un poco Renacer De algo Que venimos mal Y renacemos Y renacemos eufóricos Y yo dijo Y yo había escrito Algo hace muchísimos años Hoy te lo decía Justamente Carmen Y a vos Que decía Y en el Nacerás embellecido En el ocaso del viento ¿No? Como que uno nace Embellecido En el ocaso del viento O sea Cuando termina Todo esto Y yo lo veo Lo imagino Yo imagino un desierto Imagino Esa ave fénix Que rebrota Que resale de algo Y bueno Somos nosotros Y yo veo En todos mis colegas Veo a cada una De las colegas Como si fuera Una ave fénix Cada una El deseo De empezar A volar Si tal cual Y lo hago En un imaginario Que lo quiero Trasladar a una pantalla Y eso va Trasladado Al corazón De todos Y si Porque reivindico A la mujer Por un lado Porque es una profesión De mujeres Ya Antes no Pero hoy Es una profesión De mujeres Y reivindicar A lo que es la mujer Pero también reivindicar Nuestra profesión Y jerarquizarla Y la jerarquizaríamos A través de Lo que yo imagino Como veo A una super profesional En un super consultorio Y con técnicas Resolutivas Y poderás totalmente La profesión Y a la mujer Por supuesto Si, si, si Lo digo con mucho orgullo Con ganas Y porque es lo que siento Gracias En nombre De todas las mujeres Bendito tu eres Bendito tu eres Algunas me decían Vos sos Saturno Y digo ¿Por qué? Porque estás rodeado De argollas Es terrible Pero bueno No dije nada malo Es un planeta Hablé de un planeta Es la realidad De un planeta Nada más Hablé de un planeta Ojalá que gente De Perú De Bolivia Puedan venir De los países limítrofes Y también De nuestro propio país Yo estoy muy contento Con lo que tiene que ver Con Podoclínica Y espero haberte dado La respuesta Del renacimiento Totalmente Sí, Carlos Porque yo también pensé Puede ser un resurgimiento También Pero renacer Viene como si fuera Algo que murió Sí, yo siento eso Yo creo que la podología Tiene etapas Y una etapa Es como que muere una Y nace otra Muere una Y nace otra Y así tiene que ser Y hemos colocado Una música Ya tenemos la música Donde habla de Vamos por más Vamos por más Vamos por más Ya estoy emocionado Escuchen Falta más de un año Y ya estamos Lo bueno de este año Que falta Es que todos pueden venir Porque es un propósito Como el otro día Decíamos Que en la vida Hay que tener un propósito Que mejor propósito Que venir A ver como Nosotras Nos empoderan Con la profesión Me parece que La verdad Si no podés guardar Un paciente por semana Para venir a Buenos Aires Eso, tan fácil No, no Es ya la cajita ¿No? La latita Y hoy empezar Porque hoy es 8 Y el 8 ¿Le puedo dar un dato? Sí 8 no Hoy es el El programa 8 Sí El 8 Es el número que Pide, recibe Y os daré El 8 ¿Estás dibujando un 8? El 8 Pide, recibe Y agradece ¿No? Porque en realidad Hoy es el programa Para empezar a pedir Quiero estar En el Podoclínica Y seguramente Nos vamos a ver Y vamos a estar felices De reconocer Que alguien pensó En nosotras Ese día Me gustaría Que haya mucha gente De distintos lugares Porque es una fiesta Podológica Para mí Es una fiesta Podológica Y no hay banderas El podólogo El pedicuro El podestatista Licenciado Los que tienen Directores de escuela Todos los que amamos Esta profesión En realidad Sí señora Sí señora Bueno Yo estoy feliz Con eso Y lo hago con corazón Te digo la verdad Lo hago con ganas Porque necesita La podología Realmente jerarquizarse Y se jerarquiza Jerarquizando Al de abajo No corriéndolo Yo no Por eso yo En programas pasados Hablaba de la inclusión Es muy importante La inclusión Somos seres humanos Somos amigables Y queremos Que a vos Te vaya bien Porque si a vos Te va bien A mí también Me va bien Y nadie Nadie le quita El trabajo a nadie Hay para todos Y de sobra Exactamente Bueno Hoy Tengo una propuesta Para ustedes A ver si ya Tengo una propuesta Se me incendió hoy Cuando venía para acá Y dije Las mato con esto A ver ¿Se acuerdan Que cómo se llama El programa? El programa ¿Cómo se llama El programa? La vida En cada paso Bueno Entonces hablemos Ahora de la vida Bueno Ya hablamos de los pasos Ahora vamos a la vida La vida Les pregunto Primero a vos Carmen Después te pido a vos Sí Cómo no ¿De qué maldita enfermedad O qué maldito virus Mata el amor? Uy El amor se muere ¿De qué maldita enfermedad Se muere el amor? Esa es la pregunta Se muere cuando no se alimenta Ay, ¿qué es eso? No me decís nada No, sí, sí Es decir ¿Qué es el amor? Por favor El amor El amor llega A los seres humanos Cuando aman a otra persona Y se encuentran en ese sentimiento amoroso Pero hay muchas maneras de amar Está el amor Que uno ve a una persona Y tiene un atractivo sexual Primeramente Porque lo mira físicamente Pero, ¿qué pasa? Después empieza el enamoramiento Y después del enamoramiento Empieza el deseo de conocerse Y ahí comienza el amor Porque en el primer momento No amás En el primer momento te gusta Ahí está Pero cuando vas conociendo Vas amando Ese es el amor de pareja Pero hay otro amor Que es el amor incondicional Es el que se tiene a un amigo Y ni hablar de la familia Los hijos Entonces El amor de pareja Se va Haciendo Día a día Por eso se enferma Y se muere Cuando no está alimentado Con gestos Ajá Entonces Un gesto amoroso Es decirle Cómo estás Cuando se despierta La persona que está a tu lado O cuando se acuesta Que te diga hasta mañana O sea Ese pequeño gesto Ahí no hablamos Ni del sexo Ni de nada Hablamos de amor Y eso sucede En el tiempo En la edad Cuántos abuelos Viven juntos Y se aman Porque ya pasaron Todas las etapas Y se aman Realmente Pero el amor Tiene diferentes Facetas Al director de cámara Al director Que está en la pecera Le pido por favor ¿Por qué Carmen Está tan oscura O no tiene primer plano? Pero nada más Quizás No está la cámara Bueno Bueno me gustaría Que la próxima vez Dani Tenga en cuenta Este detalle O sea A veces Estás más cerca Y me gusta Que cuando estás hablando Te pongan un primer plano Carmen Bueno Bien Bueno Quiero que compartir No es que esté yo Siempre en primer plano Y ustedes no Ustedes ocupan también El primer plano Eso tenemos que manejarlos Yo vos sabés que Cuando me estabas diciendo Todo esto Estaba pensando Pero escúchame Yo me acuerdo De mí mismo O sea En la edad ¿No? Y las hormonas Sabés que el amor Actúa en nuestro cuerpo físico Y todas las hormonas Se encienden Entonces está la serotonina Que es la hormona del placer Sí La testosterona en el hombre También es Que avanza Sí, sí, sí Te querés voltear hasta las paredes El amor Nos Nos hace sentir en el cuerpo Sensaciones Placeres Y a la vez adrenalina Porque Esas maripositas En el estómago Existen Vos te vas a encontrar Con alguien Que te Y tenés esa sensación Son las hormonas Está bien Pero quiere decir Que el amor ahí Es pasión O amor Ahí puede ser amor Pero después puede entrar La pasión Y hay que separar La pasión Del amor Porque la pasión Es momentánea El amor es permanente A ver Voy a Anita Vos tenés algo que decir Porque Esto me hace recordar Yo me voy A épocas Veintipico de años Y era muy hormonal El tema Era muy pasional Sí Era mucha pasión Veías ese cuerpo Veías esto Pero a la mujer Le pasa lo mismo Totalmente Supongo que Totalmente Sí Entonces ahí El amor ¿Hasta qué punto? No El amor después Por ahí Al principio Es solo una pasión Pero después Terminás amando Y hay algo Que hay que darse cuenta Que también Está el cariño Vos podés tener cariño Por una persona Pero no la amas Claro Cuando hay pasión Yo creo que hay querer Yo quiero por pasión Pero no amo Exacto Se me ocurre Pero también Yo he estado Muy celoso O sea Porque A ver Porque ahí se juntan Los celos El amor El querer No es que No me importa Al otro Me importa Al otro Pero no estoy enamorado De pronto Me gusta Porque me genera Mucha pasión Exacto Y la pasión Y despronto Que no me haga un desplante Porque siento Mi orgullo herido Exacto Y entonces Ahí aparece una televisión La mató La descuartizó Lo llenoso Por poco Bueno Ese es un impulso Sí Por la pasión Se amó con una pasión Y que se descontroló La pasión Como el tango Que escuchamos Que nos rimos tanto De la apuñalada Él amaba A su esposa Pero Sí, pero no aceptó No aceptó El engaño Claro Entonces Sucedió El accidente A ver Quiero escuchar a Ana Por favor En lo que quieras Bueno Vos hiciste referencia Al tema del Estamos hablando Sobre el amor Y ahí Ahí cerquita del amor A veces Están los celos El odio El odio Pero con respecto A los celos Puedo decir Son celos Cierto temor Tan delgado Y tan sutil Que si no fuera Tan vil Podría Llamarse Amor Muy bueno A ver de nuevo Analicemoslo Carmen Son celos Cierto temor Tan delgado Y tan sutil Que si no fuera Tan vil Podría llamarse Amor Ahí está el miedo A la pérdida Vos amás Con tu alma Y tenés miedo A perderlo Porque es tanto El amor Que te entra El miedo A perderlo Está bien Quiere decir Que si tengo miedo Estoy inseguro Totalmente Ahora ¿Cómo no voy a estar inseguro Si vos tenés al lado Una mujer Que realmente no te respeta En el sentido De decir Que es una mirona Por ejemplo ¿Vos sabés que eso de la mirada permanente Hacia el otro lado Duele mucho Porque vos decís ¿Cómo? ¿Dónde estoy yo? Y ahí el autoestima Te duele Pero a veces Hay personas Que tienen Esa capacidad De mirar Para todos lados Y no porque sean malas Sino porque les gusta Les gusta Mirar Claro Eso es un justificativo Pero claro Ahora Lo que vos dijiste La pregunta Que me hiciste De cuándo muere El virus Que mata El amor Esas cosas Matan el amor Muy bien Ahí me diste Una respuesta Porque vos te vas cansando Y ahí no se alimentó El amor Ahí se desgastó Y se muere Porque la falta De alimento permanente Es como la planta Que la tenés que regar El amor Hay que regarla Bueno Eso me pasó a mí Yo recuerdo Que salía con alguien Y Esa persona No En ese aspecto No Era Muy llamativa Muy voluminosa Y Dejalo ahí Yo iba por la calle Y los coches Chocaban Un poco más Sí Te siluaban Y toda una historia ¿Cómo haces Para soportar Una relación A ese nivel? Esperá 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 Entonces Yo dije Yo sufro mucho Porque si no Caes en la actitud Del celoso Pero ¿Cómo no vas A ponerte celoso Si te pones loco? Tenés que ser muy Pero aguas de tanque Tenés que tener Sangra de horchata No Muy pensante Y decir Es mía Con la voz de Oscar Claro Esto es mío Es mía Y yo la tengo Y vos no Exacto Perdóname Yo sabés que hacía ¿Eh? Directamente La pateaba Claro No quería saber más No quería correr riesgos Claro Y jamás le decía ¿Por qué? Porque me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le iba a decir por qué? Porque parecía un infantilismo Claro Qué dolor No, un dolor muy fuerte Era un dolor y aparte Ella nunca se enteró No Lo que te hizo Tengo muchas historias Y lo que vos sentías Qué lástima Bueno, podés escribir Sobre todas las espinitas Que dejaste Más cerquita al micrófono Todas las espinitas Que quedaron Qué bueno Bueno Yo cuando tuve ese dolor Es lo que yo llamo En mi libro Astillas Astillas Las astillas Las astillas De mi libro Que se llama Revoltijo de emociones Cuando esté editado No, sabés Que ya se agotó Todavía no salió Pero ya está agotado Bueno, bueno No importa Pero en esos momentos En esos estados Carlos escribía Carlitos escribía Y te digo que Ponías Sacás cosas de adentro Que no sabés Lo que puede ser Pero prefería Ese sufrimiento Que duraba un tiempo El otro no se enteraba Y bueno Y nunca se enteró Y podrías poner en el libro Mujeres que me abandonaron No piense que me abandonaron Yo las abandoné No, no También me han pateado mal Bueno, pero ahí está Tu amor profundo Que continuabas Por amor a vos mismo Ese es otro amor Que es el amor Que tenemos que tenernos todos Para querernos Para cuidarnos Para alimentarnos En el amor No sufrir Y creer que el amor No existe El amor existe Y es maravilloso O sea Y ya que estamos hablando De esto El compartir con el otro Compartir Atenta al micrófono Compartir con el otro Es Estar atento Vos lo decías Estar atento En los detalles O sea En lo que necesita En lo que necesita Eso es protección Y ya no pasa Hay una determinada edad Que no pasa solamente Por el sexo No Pasa por la compañía El compartir un mate El mirar en un atardecer El levantarte Y decir Cómo estás O sea Pequeños detalles Que todos necesitamos Claro Cómo te fue este día Qué hiciste No Cómo que estás interesado También en lo que le pasa Al otro Totalmente Eso es el interés El desinterés Es la falta de amor Y ahí empieza A enfermarse La relación Ahí está De qué maldita enfermedad Muere el amor Justamente Cuando aparece El desamor Y cuando aparecen Estos elementos De no acompañar al otro Y no ocuparte del otro No estar con el otro Porque a veces están juntos Pero están separados O sea Uno tiene que estar En la presencia Pero también En el amor Y mirá Cuando vos me hablás de amor Yo hablo del amor Con mi vieja Con mi familia Con mis hijos O con mi nieta Es un amor distinto No Ese es el amor incondicional Que es majestuoso Porque nos hace Tan bien sentir amor Y que Sentirnos queridos También Porque nosotros Por ejemplo Cada oyente Que nos escribe Está sintiendo Afecto Cariño Por nosotros Y por la profesión Siente amor Porque estamos reunidos Por la profesión Sí Y lo hacemos Con amor Porque Este programa Yo no lo puedo hacer Si no tengo pasión Por el programa Por la podología En general Y por La inclusión De todos los colegas Para que todos tengamos Un pensamiento parecido O todos tengamos Como objetivo El bienestar De nuestros pacientes Como objetivo mayor Porque no es solamente El profesional Que trabaja En la capital federal O trabaja En un punto geográfico Importante Si no también Están aquellos Que brindan servicio De nuestra profesión En lugares Lejanos En algún pueblo Y en otros países También Y en otros países Por supuesto Por supuesto Así que La verdad Que estoy contento ¿Tocamos un tema Importante o no? La vida es amor La vida es amor No podemos vivir Sin amor ¿El amor produce Ternura? Sí ¿Qué es la ternura? La ternura Es un sentimiento Que acompaña al amor Ajá Vos sentís ternura Por el gato Sí Sí Listo Porque es ahí Lo tocás Lo acariciás Y te encanta Digo gato Como te digo No, no Tengo un gatito Si tenía Porque lo tiene Mi hijo Leandro Listo Era de Leandro Después me lo pasó a mí Pobre gato Tiene un problema psicológico Vos sabés que yo Alimento a los pájaros Porque en mi casa Hay muchos pájaros Y sorsales Pájaro feo Hay muchos pajaritos Entonces yo los alimento Y todo el jardín del fondo Hay pájaros Y ese es el amor Porque a mí me parece Que los pájaros Son tan libres Y tan incondicionales Porque están ahí A la buena de Dios ¿No? Sí Entonces el amor Y con respecto También hablás De los animales Las plantas También Porque las plantas Tienen una respuesta Totalmente Yo abro la puerta Y digo Hola, ¿cómo te va? Qué linda que estás hoy O sea ¿Por qué? Porque la planta Tiene energía A ver Antes Hablame de esta cremita A ver Vamos a El último minuto El último minuto El humelastic ¿Qué es humelastic? Es una crema corporal Si sos paciente con diabetes Humelastic te dará la super hidratación Que tu piel necesita Humelastic crema corporal Ayuda a prevenir los primeros signos de envejecimiento ¿En qué lugares? Porque cuando hablamos de cremas En esto corporal ¿Puede ir también para el rostro? En realidad no Pero sí Pero sí En realidad no Si lo dice ahí no Pero en realidad está preparada para el rostro Ah, perfecto Suaviza, hidrata, elastiza, protege y nutri Y nutri Nutrición Y nutri Y nutri Y nutri Bueno, gracias Gracias por tu participación Gracias a toda la audiencia Y acá tenemos a Luli Cabrera Olga Mirta Pereira Marbera Guelles Bueno Y estamos redondeando Ya estamos en las 15 horas Colegas Les agradezco la presencia en el foro En el próximo ya hacemos sorteos Y nos vemos el próximo jueves Si Dios quiere Con la presencia también de Carmencita Y Anita Echevarrita Gracias Los queremos Queremos a todos Gracias Besote enorme Gracias por todo Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea de productos Mirabay Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrita Los esperamos el próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios